El Palacio El Palacio El Palacio El Palacio El Palacio Del Rey Número Honor Se engalana, se engalana Con una linda reunión Las vocales, las vocales Son invitadas de honor Y el rey cuenta chistes blancos Y uno que otro de color Pa' que vean sus invitados Que hoy está De buen humor Y así se ríe la A Y así se ríe la E Pero ríe más la I Porque se parece a un I Y así se ríe la U Pero no ríe la U Porque no ríe la U Porque el burro ríe más que tú Y así se ríe la U Y así se ríe la U